En 1935, Raúl Barombiza construyó en el Camino a Altagracia el monumento a Miriam Stefford, la primera aviadora argentina y su esposa, fallecida en un accidente de avión. El señor Magán vino una vez a Córdoba a visitar el monumento, que es a su vez la tumba de la que fuera esposa de su abuelo, y se encontró que estaba cerrado. Se hizo una investigación judicial para determinar qué había pasado con ese monumento, y se determinó de que una empresa de nombre Inversor a las Peñas, S.A., tenía una escritura por haberlo comprado a Caminos de las Sierras. Indudablemente hay una irregularidad registral seria, por cuanto un mismo inmueble no puede tener dos inscripciones dominiales. Y el monumento y el terreno en el cual está construido tiene una inscripción independiente hecha o que consta a nombre de la madre de mi cliente. No está en litigio ni en discusión el campo que lo circunda, que eso en su momento fue vendido por la familia y sobre el cual no hay ningún tipo de reclamo. En ese entonces estaba inserto en un campo de la familia que luego se vendió y es propiedad ahora de Inversores Las Peñas. Pero desde siempre los Barón Visa registraron aparte el monumento y nunca lo vendieron, sin embargo ahora aparece como propiedad de los dueños del campo. El heredero del monumento, nieto de Raúl Barón Visa, Santiago Magán, presentó una demanda civil. Nosotros hemos iniciado una demanda civil, pensamos que los actuales propietarios pueden haber sido engañados, no lo sabemos, es probable, pero en algún momento ha existido una irregularidad que se va a investigar. Si es un error o un engaño un poco burdo, ¿no? Sí, porque nadie puede ignorar que el monumento pertenece a la familia Barón Visa. Cuando se hicieron las escrituras, en su momento se debió realizar un estudio de títulos y determinarse que existían dos dominios separados, el campo sobre el cual no hay ninguna discusión y el monumento que está de forma independiente y que es el objeto del reclamo. Gracias por ver el video.